El que está vivo de milagro es un oficial que fue impactado por un tren en Texas mientras respondía a una llamada de emergencia. El agente esperó a que pasara un tren con las luces y la sirena de su patrulla encendidas. Luego cruzó sobre los rieles sin imaginar que otro tren se acercaba en dirección contraria. Otra persona también resultó herida. Gracias.